...sensaciones, más allá de la bronca del final, ¿no? Bueno, tristeza, mucha tristeza porque sabíamos que podíamos ganarle, que podíamos pasar y bueno, nada, esto tiene el deporte, a veces estás del otro lado, a veces estás del otro lado y no has tocado estar en el lado más triste, así que, nada, hay que aprender de esto también Hubo un momento en el 7-4 a favor, que hubo un cambio en ellas y un pequeño quedo en nosotros que ellas lo dan vuelta y a partir de ahí como que empezaron a manejar distinto el partido ¿Lo vieron ustedes de la misma manera? Porque esto de no poder dar indicaciones a veces complica un poco Sí, sí, lo vimos igual, ellos agarran un rebote ofensivo, se empiezan a hacer grande, a jugar sus juegos de apertura, tiro, rompimiento y bueno, después cuando nosotros nos ponemos a jugar o querer jugar un poquitito ellas nos hacían mucha fuerza para que nosotros nos pudiéramos jugar limpio, ¿no? Y ahí es donde empezamos a, nada, quedarnos sin piernas, yo creo que nos faltó fortaleza en las piernas para poder cerrarlo ¿Qué pensaste en el 15 Iguales? Porque fue una explosión toda la cancha, se movió Puerto Madero Que lo ganábamos, sí, que habíamos tenido la cuota de suerte necesaria como para poder seguir, ¿no? Y bueno, la verdad que así como nosotros metimos contableros, nos dieron de comer de la misma manera y porque el tiro recién lo estaba viendo, fue hasta contestado, les tiró el brazo para contestar el tiro y bueno, entró contableros Tenés experiencia y además tenés un rol no solamente de entrenadora sino de educadora ¿Qué se le dice a las chicas? Nada, en la carpa cuando nos juntamos se le dijo que hay que seguir, que van a tener muchos momentos como estos donde uno sabiendo que por ahí es un poco hasta injusto, puede pasar Y bueno, ojalá siempre hay que sacar cosas positivas de la derrota Creo en eso totalmente, saber o traer o como dicen algunos, linkear estos momentos para que no te vuelvan a pasar Lo tenés que saber de capitalizar a este tipo de derrotas, porque es una derrota dura Muchas gracias, felicitaciones y la verdad nos sentimos orgullosos por la forma en la que nos representaron Bueno, gracias a todos, un beso grande